Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fez Vale, no conseguimos hacer mucho con el puzzle anterior, estuve buscando y pasándolo a... Lo que decía del sistema ternario, que era como se llamaba Pero no, no, además no había cero Puede que lo hiciera mal, también miré el reflejo del mar Pero no se me ocurre nada, tengo la sensación de que ahí hay un puzzle, pero... Ahora mismo no se me ocurre, supongo que cuando lo tenga todo podemos volver a los que son raros Pero mientras, vamos a ir resolviendo las cosas que nos faltan de los sitios normales Así que vámonos a... aquí Que creo que es una zona que no hemos mirado mucho Creo que no es la inicial, no recuerdo cuál era Por eso pienso que no la hemos mirado mucho Pero... venga Que se puede Ah, la de los árboles rosas Vale, ya me acuerdo de este sitio Vale, pues... oh Voy a mirar las estrellas así ¡Qué bonita! Vale, a ver Mapa ¿Qué me falta de aquí? ¡Oh! La torre del reloj Ahí tengo que quedarme esperando para conseguir todos los cubos Eh... ¿Cómo que me falta un secreto en el telescopio? Pero Pero ¿No habíamos conseguido en el telescopio Un cubo Un cubo azul Y un cubo rojo? ¿What? Vale, ahora voy Voy al telescopio También nos faltaría Aquí no Estoy ya no nadada Aquí, por ejemplo Este lo conseguí ya Pero este no era del trono ¡Oh! A lo mejor tengo que Este trono Juntarlo al otro trono Del otro sitio Vale, aquí también nos falta Aquí nos faltan un montón Pero un montón ¡Madre mía! Vale, vale, vale A ver Vamos por partes Antes que nada quiero ir Quiero ir al telescopio ¡Qué raro que el del trono! Vale, posiblemente sea eso Posiblemente sea Este trono Junto con el otro trono Son los que resuelven Los del otro trono Voy a probar Los apuntaré Porque tienen Un buen espacio Entre ellos Anda, aquí Vale, este está resuelto Parece Aunque me gustaría Explorar un poco A ver Están estos señores Y un cuadrado Sí Hay una puerta Medio rota Oh, vale Sí Que arreglan la puerta De acuerdo Es verdad que aquí había Una puerta medio rota No era También tengo que mirar Qué es esta ciudad Vale Señores Señores con bandanas Señores con medios cubos Y señor Con El que tiene el cubo En la frente El cuadrón en la frente Parece que es el Como el rey O el guay O no sé A ver Esta sala de aquí Que es muy rara Que ya está completa También Pero lo único Que tiene es un atajo Algún sitio Luego esto de aquí Que nos llevaba La puerta rota Si no recuerdo mal Sí Esta puerta Probablemente Se puede arreglar De una forma De una forma u otra Vale A ver Qué más tenemos Por aquí El QR Que si no recuerdo mal Ya está resuelto También Sí El trono Vale A ver Se supone Se supone que esto Ya está resuelto Pero Está esto De aquí Aquí no hay nada Solo champiñoncitos Y esto Creo que no llegamos A hacer nada con ello Lo voy a anotar A ver A anotar Voy a anotarlo Tal cual está aquí Voy a poner un espacio Entre cada uno A ver si tiene que ver Luego con El otro Anotar Estas cosas Luego esto Ahora para el otro lado Y para el otro lado Otras cuatro veces Seguramente sea eso La verdad es que tiene sentido Pensando así Pensándolo así Porque no tiene mucho sentido Que sea tan repetitivo Cuatro y cinco Tres y cinco Vale Anotado Cuando vaya el trono De los cabezas cuadradas Capaz que es que Los resolví ya Y no me acuerdo Pero A mí no me suena Vale Entonces Telescopio Para eso tengo que ir A este de aquí Y este de aquí También Vale Este es el del reloj Que es simplemente Esperar a que la hora Llegue al sitio Correcto Y ya No hay mucho misterio Vale Este A ver Aquí punto Está raro Porque no sabe Lo que es esto Pero mi teoría Es que esto significa Que hay algo Que mirar en el suelo No me acuerdo De lo que es eso Así que voy a buscar Algo que mirar En el suelo Eso es una gruba Sí Qué graciosa Esas hierbas No forman nada No Vale Ah Voy a mirar En otros suelos Ajá Lo encontré Pues sí Seguramente Eso signifique Que hay algo Escrito en algunos De los suelos Interesante Vale Me voy a colocar Bien Vaya Este no tiene giro Abajo Abajo Lo que pasa Es que no sé Si a qué lado Tengo que mirar Hacerlo Así que voy a probar Varios Aunque eso suele ser De arriba Abajo ¿Verdad? En cuyo caso Sería Izquierda Izquierda Abajo Abajo Izquierda No Izquierda Izquierda Abajo Abajo Derecha Derecha Arriba Arriba Izquierda Izquierda Abajo Derecha Derecha Arriba Arriba Ja Ja Lo conseguimos Punto Tan 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 Resuelto Perfecto Ahora aquí Nos falta Este de aquí Y este de acá Anda Aquí hay un cofre Oh Aquí tiene que estar Lo que me faltaba Vale 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 Pues voy allá Aquí no Tengo que ir al otro Vale 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 Que bien siente ir resolviendo los puzzles que se nos van quedando atrás Para dentro Vale A ver si resolvemos de una vez este Que este Upa Este lo intentamos resolver varias veces Y no había manera Venga Había una puerta por aquí, ¿verdad? Oh Vale Vale Eso no me lo esperaba Aquí está la puerta Y es Aquí Vale A ver A ver Porque ¿Qué significa? No me acuerdo Punto No eres de ayuda No sé qué figura hay que formar Sinceramente No tengo ni idea Puede que haya que formar una de estas Puede que no Puede que me esté simplemente haciendo un lío Anda Qué raro está el suelo A ver ¿Por qué está tan raro el suelo? Hay como huecos Vale Entonces Según esto Habría que hacerlo ¿Cuál habría que hacer? A lo mejor Hay que formar la figura Que formaría un cubo Por ejemplo Esta de arriba Si la doblas Ay Dios Yo y mi visión Mi visión Mi imaginación espacial No sería capaz A ver Muevo esto Muevo esto Y no No La de arriba no forma un cubo Esta de aquí Creo que tampoco A ver Si ruedo esto Así 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 Esa sí Esa sí La segunda Sí forma un cubo La tercera La tercera también Igual todas forman un cubo A ver Voy a hacer la primera de nuevo en mi mente Porque a mí me pareció que no Pero O igual estoy viendo cubos Donde no hay cubos No creo que no Creo que la primera no A lo mejor es que es la primera Porque es la que no forma un cubo Pero no sé cómo colocarla Porque Es esto Si pongo dos abajo pegados Y luego uno aquí Y uno aquí Le pongo uno encima Y el otro ya no lo puedo poner encima De nada Uff ¿Cómo resuelvo yo esto? Porque si La segunda figura Y esta de aquí También forman un cubo Esta A ver Esta Esta también Luego esta también Lo Y si lo que tengo que hacer Es formar un cubo Voy a formar un cubo A ver No sé dónde lo tengo que formar Pero a ver de cuántas son Un, dos Tres, cuatro, cinco, seis Un cubo de seis Vale Sí Sí, sí Me parece correcto Voy a formar un cubo Si todas esas son posibles formas De un cubo El primero a lo mejor también Pero no lo veo Porque estoy ciega Bueno, ciega Mala Haciendo cosas 3D Este cubo está volando ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Ah, claro Por la perspectiva La cosa es Que lo tengo que hacer De tal forma Ah, mira, ya se cayó De tal forma Que en todas las perspectivas Pueda mover piezas Vale, a ver Voy a moverlo Un poco más allá Y un poco más Aquí A ver Anda Se ha movido sola Porque se me mueve No quiero que se mueva Ponte ahí ¿Vale? Bien Uf Ahora Esta de aquí La voy a poner Aquí Pero pegados Si no se pegan Es posible que no sea así A ver Ahí No Suelta eso Bien Y aquí también La pego Vale Ahora Tendría que poner Otra aquí No sé yo Si esto es lo que hay que hacer ¿Eh? Porque si es lo que hay que hacer A lo mejor dimito Porque como coloco Claro No tengo realmente Una perspectiva 3D Tengo dos perspectivas 2D Así que no sé Cómo podría yo hacer Para colocar Esa pieza ¡Hala! Se ha pegado ¿Ves? Pero por ejemplo Esta de aquí Esta esquinita No tengo manera de rellenarla Porque si la empujo Desde aquí Va a acabar ahí Y si la empujo Desde aquí Va a acabar ahí ¡Ah! Hice un Un cuadrado Y paso a hacer un cubo No sé si tengo manera Realmente De hacer un cubo Con esto La verdad A no ser que tenga que ponerlo Sobre estas plataformas A ver Voy a entrar y salir No me gusta este puzzle No me gusta Entonces Para hacer un cubo Lo único que tengo que hacer Aunque aquí El cubo que se forma En realidad En realidad Todo esto son cubos No tengo yo que hacer un cubo Vale Volvemos a la idea original Entonces A ver Toda la columna De la derecha Forma cubos Y de la izquierda El de abajo Sí El de Siguiente de abajo También ¿Vale? Ese A ver También El segundo También Y ya está Todos forman cubos Menos El primero Según yo Porque igual Igual estoy haciendo mal A ver Lo giro Y lo giro Entonces lo giro Y lo giro No, espérate El primero también forma un cubo Vale Todas forman un cubo Ah Qué bien, ¿no? A ver Cuántas piezas tengo Tengo Un, dos Tres, cuatro, cinco Seis No tengo ni idea Con seis piezas No puedo hacer un cubo Todas estas forman un cubo No hay ninguna diferente A ver Voy a volver a hacer La que pensaba Que era diferente Con la mente No Esa Esa también Hace un cubo Tendría que formar Otra diferente Que pueda ser un cubo Porque si así vamos bien Me, me, me Me muero A ver No hay nada Que me dé una pista ¿Verdad? Quiero una pista ¿Por qué la Está flotando La pieza esta? No sé Si es un error De De diseño O O si realmente Está flotando Por algo Bueno No sé qué hacer Con esta Podría probar Cosas Pero Y las piezas Se pegan Entre ellas O sea A veces Se pegan Pillo una La voy a poner Encima de otra Y hacen Blup Y se juntan Uy va Que me mato Y hago Blup Y Se cae Espera ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo está Volando? Va Espérate ¿Y si las piezas Se forman Solas? Es decir No sé Voy a poner una Aquí Vale Voy a Por otra Vale Voy a Por otra Ah Se ha caído Una ¿Pero qué? No entiendo El comportamiento De estas cosas A ver Es como que quieren Volver a su posición Todas Pero se pegan En unos sitios Más raros A ver Tengo todas las piezas Aquí Un poco Que acabo Pero Se han pegado Vale Pues sí Voy a subir arriba Ya que están aquí Pegada A ver si arriba Hay alguna pista O algo Nope Es que si fuera Me va a caer el cubo Encima ¿Pero qué? Esto no tiene Ningún sentido Este cubo No está en ninguna parte Estoy muy Gómez Gómez Está bien Esta habitación Me da miedo Gómez También tiene su sitio También tiene Un sitio Donde estar Vale Punto Bueno Voy No sé Voy a intentar Hacer el primero Ya que las piezas Se están poniendo Donde les da la gana Vale Ya no Voy a intentar Hacer uno cualquiera A lo mejor es que Lo estaba haciendo Pero sin tener en cuenta La perspectiva Así que Vamos a poner Este aquí Y sería A ver Este de aquí A ver ¿No puedo agarrarlo Y tirarlo para atrás? Creo que no Vale Voy a salir Y volver a entrar Y voy a intentar Hacer uno cualquiera Venga El primero mismo Que ya cuando los ponga Seguramente se coloca Donde le da la gana Y ya está Así que pongo Este aquí Pongo este aquí Perfecto Pongo este Ahí Muy bien Ahora este Lo pongo Espérate Lo estoy haciendo mal Espérate 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 ¡Uy! ¡No! No me gusta este puzzle Vale Este aquí Poco a poco Poco a poco Poco a poco Este toma por saco Voy a mover este Aquí mejor Vale Ya tenemos Los dos de abajo A ver Espérate un momento ¿Cómo está esto? Voy a poner bien Vale La perspectiva está bien Tenemos los dos de abajo Ahora Perspectiva Voy a venir aquí Ahora Tenemos Este de aquí Uy No saltes ¿Ves? Digo Gómez Algún día Últimamente les cambié mucho el nombre Antes lo llamaba siempre Gómez ¿No? Más o menos Vale Y ahora Este de aquí Vamos a colocarlo Arriba No A ver Es este de aquí ¿No? Sí Vamos a colocarlo Encima de este No tan arriba Un poco menos arriba Aquí Vale Y el otro Aquí En teoría Si lo dejo arriba Debería caerse ¿No? Como ha hecho todo el rato Vale Creo que puedo quitarlo Sí, puedo quitarlo Bien Eso es bueno Se ha girado un poco Bueno, aquí no Eso es lo bueno A ver, voy a venir por el otro lado Aunque si vengo por el otro lado No sé dónde lo voy a meter Creo que lo estoy liando A ver Vale, bien, bien, bien No, no funcionó lo que yo pensaba que haría Bueno ¿Hay alguna figura que podemos hacer a partir de la que tenemos aquí? Sí Podemos intentar esa Y si no, pues nos piramos Ala ¿Qué? Pero Ni siquiera se hizo Una de las figuras que Solo se me ocurre Solo se me ocurre que esa figura podía hacerse desde cualquier ángulo Y como ese cubo cayó justo atrás Y tenían que estar pegados Y las otras veces que lo intenté no estaban pegados A lo mejor simplemente estaban hechos así desde esta perspectiva Pero desde la otra estaban muy separados Porque si no es eso No tengo ni idea de qué pudo ser Sí, tiene sentido, ¿no? En plan Puedes hacer una figura de esta Desde esta perspectiva Pero no funcionaría Porque Al estar tan alejado Al girar No se haría el cubo Así que Al haberlos Todos juntados Y haber creado una de estas figuras Desde todas las perspectivas Sí Supongo Sí Bueno, yo me alegro No tenía ganas de seguir en esta sala Vale, pues Completado, ¿no? Completado, sí Vale Pues espero que os haya gustado Lo siento Si Os habéis estresado tanto como yo en esta sala Y Me gustó el plot twist al final Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo de FED Bye Bye